¿Te ha pasado que tienes un aparato y cuando lo pones en uso, luego de mucho tiempo, se ha estropeado y no prende? Así le pasa a la fuerza de voluntad. Lo que no se usa, se daña. Tu cuerpo requiere elevar su potencial basado en las mínimas condiciones de salud y funcionamiento físico. Pero lamentablemente el mundo actual ofrece incansablemente productos que atentan contra la vida plena. Como parte de una forma de redefinir el cómo las personas emprenden, se escribe este libro, con el entero propósito de que el leyente logre comprender algunas de las nociones fundamentales sobre la economía y el emprendimiento. Este escrito es una guía bien estructurada que intenta inculcar en el lector el hábito de un buen emprendedor.